Música Cuanto esperé lo que nunca llegó Una caricia, una frase de amor Como un regalo le gasté a mí Y sin abrirlo siquiera te perdí La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Serán los días y en mis noches no hay calor No tengo nada, nada Solo una lágrima en mis ojos Que te buscan y tú ya no estás Todo te entregué quizás Por eso te perdí y la vida me cambió Todo por nada Tanto esperé lo que nunca llegó Que me pregunto en silencio si es que hago para todo Fui como un niño cuando va su amor Que solo espera cariño Nunca un adiós La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada La voz desnuda de la vida me cambió La voz desnuda de la vida me cambió La voz desnuda de la vida me cambió Gracias por ver el video